There's no future for a people who deny their past. My poor parents, my grandparents, my mother, my father did not suffer and die to give me an education to slight, opress or discourage my people. Cause whatsoever education I acquired out of this sacrifice of over 300 years I shall use for the salvation of the 400 million black people of the world and the day when I forsake my people may God Almighty say there shall be no more life for you. Libertad, libertad para toda la humanidad Libertad, libertad para toda Latinoamérica Libertad, libertad para Israel y para Irak Libertad, libertad para Siria y Palestina En medio del mundo occidental, el punto de equilibrio fe de vida espiritual, fe de vida espiritual, fe de vida espiritual Los controles Rastafari va enseñando Como en la tierra hay que seguir luchando Esto es mejor no te quemes en el infierno Entiende Rastafari hay un reino eterno Libertad, libertad para toda la humanidad Libertad, libertad para toda Latinoamérica Libertad, libertad para Israel y para Irak Libertad, libertad para Siria y Palestina Más fuertes que una guerrilla paramilitar Somos guerreros de Rastafari Ay, porque sabes es mejor natural Siempre por encima del mundo occidental Ay, sé, sigan luchando Hay más sobrevivientes, guerreros, combatientes, seguros y valientes En esta batalla, quien gana la pelea, el ejército de allá Vamos avanzando sin fronteras Vamos avanzando sin fronteras Vamos avanzando sin fronteras Si en tus sellos aún existen Rastante guerrero Libertad, libertad para toda la humanidad Libertad, libertad para toda Latinoamérica Libertad, libertad para Israel y para Irak Libertad, libertad para Siria y Palestina When I am dead, wrap the mantle of the red The black and the green around me For in the new life I shall rise up With God's grace and blessing Delive the millions of the heights and the triumph That you well know Look for me in a world when there is storm Look for me all around you For with God's grace I shall come back with countless millions Of black men and women Who have died in America Those who have died in the West Indies And those who have died in Africa To aid you in the fight For liberty, freedom and life Thank you